No, la organización viene bien, tenemos muchas respuestas de gente que viene de varias provincias, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, y bueno, toda la gente de acá en la zona de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Santa Fe Capital. Bien. Aproximadamente hay 60 personas en total, entre jugadores y guías y acompañantes terapéuticos. Así que mañana, esta noche, empieza a ser la gente, a la tarde, a la recita. Bien. Agradecido a la Municipalidad de San Carlos que colabora con este evento, al Club Central San Carlos que nos da parte de alojamiento. Bien. Y bueno, siempre nombrar a Cristalería San Carlos que colabora con los premios, y bueno, temo Chalita que ha colaborado también con premios y la bonita contribución que vamos a hacer. Bien. ¿Cómo va a ser todo el, porque es todo el sábado, no? Es todo el sábado, sí. La gente, hay gente que más tarde llega puede llegar a las 8, 8 y algo de la mañana. Ah, bien. Ahí, con todos los presentes, se hace el sorteo. Hay otros que van a venir más tarde, se los va a poner en segunda hora, porque los colectivos de Santa Fe a San Carlos, hay uno a las 5 y media y otro a las 10 y 10 de la mañana. Claro, los sábados, sí. No va a llegar un intermedio. Así que bueno, eso ya lo hemos manejado otra vez. Va todo bien. Acá Miremos Juntos va a participar con tres integrantes, Ramón Cito Giones, Campeonillo, Raúl Falcone y Rosa de Cejas. Así que vamos a tener representantes de Miremos Juntos jugando a las bochas. El torneo lo denominamos Miremos Juntos. Bien. Interprovincial, Miremos Juntos y en los premios va a figurar. Ese nombre. Ese nombre. Bien. Entonces, comienza después de una vez hecha la reunión y después durante todo el día en... Claro, claro. También agradecerle a tanto a UEME como a Central que nos ceden las instalaciones para disputar los partidos. Se va a hacer zonas por canchas. En Bochín van a jugar en una cancha las mujeres, nada más. Bien. No se van a mover del club. Viene una mujer de Córdoba capital, Yolanda Roldano, 84 años. ¡Ay, qué bien! Jugadora en espíritu terrible. Y en las demás canchas se va a hacer por zonas. Así que se empieza a las nueve, nueve y media de la mañana. Después hacemos un alto a la una, una y algo de la tarde para almorzar. Bien. Y sigue hasta que se termine el torneo, que terminará a ocho y media, nueve de la noche. Bien. La entrada es gratis. No se necesita nada para ir, solo acompañar, la intención de acompañar. Estamos invitando a la gente que venga a verlos porque es impresionante. El espíritu, el espíritu, la camaradería. Son todos amigos, ya nos conocemos porque hemos estado en Córdoba, Concordia, Santa Fe. Son seis, siete torneos en el año. Y este es un preparativo para el fin de la última semana de septiembre. Se juega en Zunchal desde el Argentino del Cielo. Así que, bueno, esto es como un preparativo porque es tener la competencia cercana. Claro. Y, bueno, gracias a Dios la gente responde y espero que se acerquen. Va a haber un bonito contribución, precio de 20 pesos. Va a haber un bolso y unas copas de cristal, los premios. Y lo que juntemos va a ser para venirnos juntos. Así que, esperemos que la gente se arruine a ver y a colaborar también. Bien. Raúl, ¿es difícil encontrar alguna fecha para estos torneos? ¿Por ahí qué es lo que más se está costando hoy en día en las bochas para esta categoría en cuanto a la organización? Los torneos de ciegos, primero que no hay algo así como asociaciones o ligas donde se juega. Claro, donde por ahí se puede armar un calendario. Se va tirando la fecha desde el principio de año y, bueno, ya nosotros la tenemos en esta fecha del fin de agosto, principio de septiembre. Córdoba lo tiene en marzo. Bien. En junio lo hizo Concordia. Paraná creo que lo va a hacer en octubre. O sea, más o menos. Claro, entre las sedes que generalmente lo hacen. Porque el grupo se va sumando, se sumó Pibio de Victoria, se sumó Nene de Montevoy de 10 años, se sumó ahora José de Buenos Aires, Analia de Corrientes, que ojalá pueda venir, ojalá pueda llegar. Y vamos, estamos todos telefónicamente conectados siempre. Bien, perfecto. Y el tema del calendario, bueno, yo para hacer el torneo acá tuve que ver que no haya torneo acá en San Carlos de Bocha este domingo. Inclusive no se bocha, no se rompe la cancha, no se hace nada. Entonces, y lo hacemos los días sábados si es posible, para no molestar el tema de Bochas tampoco. No, gracias a Dios todo bien, los clubes bien, bueno, todos los que colaboran, siempre agradeciendo a la colaboración que hay en San Carlos. Bien. Raúl, repetimos entonces, mañana en qué clubes se va a jugar y a partir de qué hora para que a la gente le quede bien claro y puedas compartir. La sede, la sede es Bochimbo Chascú, ahí hacemos el sorteo, tipo 8 y media, 9 de la mañana, se empieza a jugar 1 y media, 10, tanto en argentino como en Güemes, y va ahí todo bien, porque siempre va todo bien, y vamos a pasar muy lindo. Exactamente.